Bueno, buenas noches. Tenía preparado un montón de cosas y me olvidé todo. Así que vamos a empezar a ver qué sale. Nada, lo primero es totalmente muy, muy contento. Primero por ver un montón de caras conocidas. Muchas que nos bancan día a día. Nada, nos bancan. Esto que para nosotros es algo que, como decían los chicos, queremos un salto mejor. Realmente esto es para salto. Y tengo la alegría de lo que dijo Edgardo, Diego, los chicos, Guille, Rodrigo, que hablaban del tiempo que hace que la política está pidiendo esto y que realmente teníamos ganas de estar todos juntos porque siempre hablábamos y teníamos muchas más coincidencias que las diferencias que podemos tener. Que seguramente en lo único que sí estábamos siempre de acuerdo es que somos distintos y que queremos un salto distinto a lo que hoy nos está gobernando. Y en eso sí éramos claros y en eso fue fundamental para que hoy estemos acá. Se habló muchas cosas, Viviana mencionaba dónde vivía y podemos mencionar las obras del río que María Eugenia hizo y que hace que no nos inundemos más. Con eso me quiero mencionar de que la campaña va a ser una campaña donde nosotros nos vamos a referir a los hechos concretos, a lo que la provincia ha hecho, a la sinceridad, a la honestidad, a las obras que realmente se hicieron y sabemos de dónde vienen. A esas obras que la provincia ha hecho, por ejemplo, en tres años y medio hemos hecho más cuadras de asfalto en la provincia en Salto que lo quiso Scioli en ocho años. Nos vamos a referir al día a día y nos vamos a recorrer Salto y a decirles a cada uno de los vecinos de dónde ha venido la plata, que la plata que se pagan los impuestos vuelve al contribuyente y vuelve en obras. Y Salto lo sabe porque lo ha hecho en estos tres años y medio. Eso va a ser una parte de la campaña que lo venimos haciendo hace cuatro años. Y otra cosa como eje fundamental de nuestra campaña va a ser mostrar la diferencia que tenemos en cuanto al diálogo con los vecinos, al buen trato con los vecinos. Solamente quiero terminar para saludar y agradecer la presencia de Claudio, no sé, no lo veo por allá, de Claudio Rojas, el intendente, Claudio Rossi, el intendente de Rojas, subsecretario de Gobierno. Allá está Claudio. Bueno, Andrea Bosco, diputada provincial de Pergamino, Walter, Lucio, amigos de hace tiempo que empezamos juntos. Fernando, Roberto de Arrecifes. Y no sé si me olvido de la presencia de alguien más de los amigos del recorrido diario en la política. Y después agradecer, obviamente, a todo el público, agradecer a los militantes que no están de este lado, que hoy están de aquí al lado y son una parte esencial e importante de lo que hacemos día a día. Agradecer, obviamente, a la familia, que es un soporte fundamental, creo, para todos los que hacemos la política. Sin ello no podríamos dedicarle el tiempo que le dedicamos. Y a los chicos, consejeros escolares, Claudia, Lucio, bueno, Sonia, que hoy no está, que obviamente le van a dar una mano importante a los seis candidatos actuales. A las chicas del bloque, que, Jorgelina, Claudia, bueno, Miriam, que estamos hace dos años luchando la ahí adentro y creo que trabajando muy bien, así que nada más, si el pueblo nos elige, vamos a llegar realmente con muchas ganas y vamos a llegar capacitados para, con nosotros nuevos, Edgardo, con la experiencia, la coalición cívica también, con su experiencia de gobierno, creo que vamos a llegar y vamos a hacer un buen gobierno para Salto. Muchas gracias.